Se llama Morin. Angélica. Yo soy Jordi. Corri. Mamá está a casa. Le duele la palda. Mi mamá es cariñosa, simpática y alegre. Mi mamá es un personaje, una mujer muy alegre e introvertida. Mi mamá es cariñosa y muy alegre. Más de tele. Tía. Toma leche. Hacer la comida. Vanas manosas. Cocinamos me ayuda a estudiar, siempre me motiva. A ordenar, hacer la comida, yo le estoy haciendo un corazón. Yo hago con mi mamá, juego a las muñecas, le hacemos ropa a las muñecas. Jugar la ronda, los juguetes, la pelota, la escondía. A los juegos, la pelota, la pelota, la pelota, mi mamá juega a las muñecas, también al básquetbol. Es un tablet. ¡Feliz día mamá! 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 Les deseo un feliz día a todas las madres, especialmente a mi mamá que la quiero mucho. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día de la mamá! ¡Que lo pases muy bien! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz mamá!